¡Se lo chupó la bruja! Este sujeto de aproximadamente 43 años de edad fue asesinado frente a esta tienda de vinos y vicores ubicada sobre esta avenida de la Ciudad de México. Según testigos, la víctima llegó al establecimiento a comprar un poco de chinchihuya para echarse unos tragos y de momento llegaron varios sujetos a bordo de una camioneta blanca y sin mediar palabra, uno de ellos se bajó del vehículo sacó de entre sus ropas una pistola y disparó contra el infortunado en dos ocasiones. El asesino y sus acompañantes huyeron tan rápido que ni el polvo se les vio. Desafortunadamente así terminó sus días este sujeto. Minutos más tarde, al lugar acudieron policías y peritos quienes iniciaron las primeras investigaciones. Estos casquillos se van a quedar como mudos testigos del fatal acontecimiento desde las entrañas de la noche al extremo.